Ante el deslizamiento de tierra presentado en el barrio Villanueva, las autoridades de gestión del riesgo atendieron e inspeccionaron los daños causados. Ante esto, habló el titular de la dependencia, Adil Romero, quien se refirió a la atención prestada. A las 3 de la mañana se presentó una emergencia, hubo un deslizamiento de tierra en el barrio Villanueva de la Comuna 3. Y a las 4 de la mañana, bomberos voluntarios atendió a la familia afectada. A esa hora se demarcó el área y a las 6 y 30 de la mañana la subsecretaría de gestión del riesgo estaba en sitio atendiendo de primera mano a esta familia, activando el plan de contingencia que se activa para este tipo de situaciones. Se activó el protocolo de atención prioritaria para este tipo de situaciones. Se hizo la caracterización de una familia afectada. En ello se activó un protocolo de atención prioritario para su caracterización de los daños causados. Lo manifestado por Adil Romero es que viviendas cercanas también se vieron afectadas. Directamente la casa vecina quedó un poco deteriorado el baño. También se le pidió a esa familia que en lo posible, cuando iniciara la temporada de lluvias, trataran de evacuar en las noches para no correr el riesgo que el talud también lo fuera a afectar a ellos. Las autoridades han dicho que cuando se presente este tipo de situaciones, llamar a la línea de bomberos voluntarios de Barranco Bermeja o entidad de socorro perteneciente. Quiero ver concentrarlo con elro de las ag chooses que los deatuaruciones pasan nuestras habilidades. La corte nuestra técnica era antes de margar condiciones y la corte nuestra masa est moredita.